hola que tal compañeros de youtube después de mucho tiempo venimos aquí con un nuevo tutorial hoy aprenderemos a a cambiarle los sonidos al nvda si bien saben nvda reproduce sonidos cuando salimos ponemos en modo foco en modo exploración o también cuando se abre una sugerencia por ejemplo cuando damos el menú de inicio escribimos por ejemplo whatsapp y no ya nos aparece por ejemplo esto ahí aparece ese sonido que reproduce y cuando damos escape también como pudieron escuchar ese sonido cuando se abre la sugerencia y cuando cerramos damos escape y se cierra hace otro sonido ok esos sonidos pues puede que los quieras cambiar porque ya estás aburrido de escuchar los mismos pero no sabes cómo se hace pues ahora te enseñaré a cómo se hace cómo puedes crear tus propios temas de sonido yo te voy a dejar una descripción del vídeo les voy a dejar uno un pack un enlace donde van a encontrar un pack de sonidos aunque yo he creado entonces pues pero les voy a enseñar a ustedes a que creen sus propios sonidos también así pues esto es muy fácil muy bien voy a buscarlo vamos a buscar este es ustedes lo tendrán en punto zip yo ya lo tengo descomprimido vista elementos vista un tema sin seleccionar uno de seis perfecto aquí tenemos seis elementos son cuatro sonidos son cuatro sonidos y el quinto elemento es son los sonidos predeterminados del nvd a dos temas dos de seis tres temas tres de cuatro temas cuatro de sonidos predeterminados de nvd a cinco de seis y el séptimo el sexto archivo perdón instrucciones punto txt seis de seis son las instrucciones para que creen sus sonidos ok primero los sonidos que van a utilizar les voy a explicar cómo pueden crear sus sonidos los sonidos que van a utilizar que quieren utilizarlo para ponerse la nvd a tienen que saber para qué y en qué acción quieren que se lo reproduzca el nvd a vamos a dar enter aquí instrucciones punto txt dos punto perfecto rb punto brose mode una cosa tienen que estar en punto guap los archivos los sonidos que van a usar si no están en punto guap pues lo pueden hacer con el editor audacity o con cualquier editor que tengan instalado en su equipo ya después los van a renombrar de la siguiente forma ya tienen que tener claro cuál sonido quieren usar para cualquier cosa por ejemplo cuando se activa la cortina de pantalla ustedes quieren que se reproduzca un sonido entonces tienen que ponerle el siguiente nombre este es para cuando este es para cuando activan la cortina de pantalla punto screen corta y no punto screen corta y no punto guap y como pueden escuchar al final dice punto guap screen corta y no activar la cortina de pantalla perfecto screen corta y no retor retorno punto pan de cuando desactivan la cortina de pantalla ok este es cuando ponemos cuando escribimos en word por ejemplo y tenemos un error de ortografía entonces pues si tienen activado su nvd a que le reproduzca un sonido cuando tienen error de ortografía les va a reproducir ese sonido entonces si ustedes tienen un sonido y ese quieren que sea para que ese quiere que sean quieren que sea ese que se reproduzca cuando hay un error de ortografía entonces le ponen este nombre ok si no saben como se ponen los nombres no sé cómo se escriben no se preocupen en el punto zip en el archivo van a tener este archivo este este documento txt este bloc de notas ustedes pues vamos a renombrar un nombre un sonido para darle este ejemplo permítanme voy a buscar aquí un sonido explorador de este equipo script documento por aquí creo que tengo y tengo yo mis es este por ejemplo regresamos al formato al documento por ejemplo yo quiero que este me reproduzca gió jce ese ese sonido quiero que me reproduzca cuando yo esto tengo un error de ortografía ten tengo que ser ro el Imelike 0 Emelie Los posicionamos en la letra T, y damos flecha hacia la derecha, shift, mantenemos oprimido, shift, y damos flecha hacia la derecha, y así, solo seleccionamos text terror, y procedemos a copiarlo con control C. Ya lo copié, ya lo tengo en el portapapeles, bueno esto es una carpeta, pero vamos a hacer con un sonido, pulsamos alt, o por lo contrario, damos tecla aplicaciones, perfecto, pulsamos flecha hacia arriba, hasta encontrar esta opción, cambiar nombre, o si no, pueden hacerlo pulsando alt, Dando flechas a la derecha, y ahí está la misma opción, y aquí, pulsamos backspace para eliminar lo que está, y pulsamos control V para pegarlo, lo que copiamos, y ahí quedó. Ok, ahí quedó ya, así le pueden ir renombrando los sonidos, ahora continuamos, les voy a continuar de explicarle para que sirve cada frase, cada nombre, le podemos decir que van a renombrar sus sonidos. Ok, este es para cuando se cierra la sugerencia, lo que les acabo de mostrar hace rato, este es cuando se abre la sugerencia, o sea esto. Ok, este es cuando inicia NVDA, cuando lo reiniciamos, por ejemplo. Ok, ese sonido, que reproduce, si lo queremos cambiar, le ponemos ese sonido. Ok, si le queremos poner, si tenemos un sonido, y ese queremos que reproduzca NVDA cuando se inicia, venimos, ya lo tenemos en el formato .wav, le cambiamos el nombre a este, star.wav, y lo hacemos igual, si no saben cómo se escribe, aunque esto es muy fácil. star.wav, o si no, pues lo copian, lo seleccionan, shift, se posicionan en una S, flechas a la derecha. star.wav, y lo copian, no copian el punto, ni después la frase que está guapo, porque ya el formato, pues, eso ya es el formato, solo copian la palabra. star.wav, hasta el punto, si lo copiaron, pues, si lo seleccionaron, deseleccionenlo, retrocediendo con las flechas a la izquierda. star.wav, el seleccionado. 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 al sonido focus mode exit.wap exit es cuando cerramos el nvda o sea cuando se cierra se cierra error.wap este es cuando da error el nvda pero la verdad este sonido no lo reproduce bueno a mi no me lo reproduce cuando me da error el nvda browse modo.wap este es cuando salimos de modo focus y pues de allí esto ya se los mostré que es cuando se activa la cortina de pantalla este es cuando se desactiva la cortina de pantalla ok ahora ya tienen ustedes creados los sonidos ok ahora les recomiendo yo que creen una carpeta sonidos 4 como los que yo he creado ok y dentro de esta carpeta van a crear otra subcarpeta que le van a poner wave seleccionado wave se escribe waves w w a v e s w a v e s quiero ver si así se escribe w a v e s si así es w a v e s waves waves dentro de esta carpeta aquí van a pegar lo que son lo que son los sonidos que han creado ok aquí los pegan tienen que ser 10 sonidos ok y ahora ya le pusimos ya pegamos ya pegamos aquí los sonidos en esta carpeta en la subcarpeta wave ahora como se los ponemos w a v e s 1 de 1 ok yo le quiero poner este por ejemplo vista elementos vista w a v sin seleccionar 1 seleccionado seleccionamos la carpeta wave y copiamos la carpeta wave con control c ok ahí está ya copiada explorador de archivos abrimos una nueva ventana del explorador de archivos y buscamos la carpeta disco local c bueno el disco local c buscamos es el el disco donde se nos instaló el sistema operativo o por lo contrario ustedes ya le cambiaron el nombre google drive disco local abrir paréntesis a mi me aparece como disco local c porque no le he cambiado el nombre disco local abrir paréntesis así que le voy a dar enter vista elementos vista aquí vamos a buscar archivos de programa x86 con las flechas hacia abajo lo vamos desplazando vista elementos vista aquí vamos a buscar la carpeta nvda nph soft nerds punto de 20 next up scat nvda 29 de 44 aquí está pulsamos enter vista elementos vista con la w buscamos la carpeta wave ok y aquí vamos a pegar la carpeta wave que copiamos allá en la carpeta anterior y vamos a reemplazar el archivo porque esto se llama igual por lo contrario pues pueden pegar aquí copian todos los sonidos los seleccionan y los pegan ya aquí dentro de esta carpeta y ya pero pues yo les recomiendo que hagan así como yo les estoy diciendo para que les sea más fácil y aquí pulsamos pulsamos en reemplazar el archivo en el destino ok si le vuelve a aparecer esto le van a dar aquí a mi esta es la primera vez que me aparece pero hay veces que le vuelve a aparecer entonces le ponen aquí hacer esto para todos los elementos hacer esto para todos los elementos lo marcan dan flecha derecha y van a dar enter en continuar con derecho de administrador automáticos bueno a mi me pide el control de cuenta tu usuario así que doy flecha hacia la derecha pulsamos enter en si perfecto y ya se pusieron ahora si queremos escuchar el resultado reiniciamos el nvda perdón pero aquí ponemos en reiniciar ok ok ahí vieron ahí escucharon que ya los sonidos cambiaron y si yo activo la cortina de pantalla ya cambiaron los sonidos si yo abro el menú de búsqueda y si me abre una sugerencia ok ahí ya me reproduce otro sonido ya no es el mismo ok ese es cuando se cierra las sugerencias de que acaba de sonar cuando ponemos en modo foco voy a abrir el navegador ok ahí está ese es el sonido cuando ponemos en modo foco se nos pone el modo foco en el lector de pantalla y esto es cuando salimos del modo foco ok voy a cerrar el navegador también podemos reemplazar sonidos por ejemplo yo quiero reemplazar el sonido que es cuando inicia el nvda y yo le quiero poner el de aquí recuerden que es el start start.wap ok ok yo quiero que ese sonido se reproduzca cuando cuando inicia el nvda y que ya no me reproduzca el sonido de cuando se inicia windows bueno windows 10 entonces yo lo copio y regreso a la carpeta nvda busco la carpeta wave y doy enter pego aquí esto y le vamos a dar en reemplazar el archivo en el destino botón pulsamos aquí en continuar con derechos de administrador automáticos control de pulso de hechas a la izquierda si botón y pulso enter en sí 0% completado copiando un el wap vista stack número del start ok ya se reemplazó ahora para escuchar el resultado lo reinicio salir reiniciar wap ahí está como pudieron escuchar wap vista elementos escritorio list ya cambiaron los sonidos wap escritorio lista wap documentos explorador de archivos documentos wap de sonido wap vista elementos ok bien pueden utilizar estos espero que les gusten voy a ponerle el primer tema el primer sonido lo copio perdón abro el disco local c archivos de programa x86 archivos de programa abrir paréntesis x8 la carpeta nvda la podemos buscar con an también cuando ya estemos dentro de la carpeta archivos de programa x86 si no queremos estar aquí dentro de estos archivos pasando de los archivos nvda 29 pulso aquí enter en nvda para que sea para entrar a la carpeta vista elementos vista wavs 13 de 100 con aw busco la carpeta wave y pego el archivo en la carpeta que acabo de copiar reemplazar o emitir archivos copiando dos reemplazo el archivo en el destino pulso enter en reemplazar el archivo en el destino botón reemplazar los archivos en el destino botón enfocado solo continuar con derechos hacer esto para todos los elementos actuales casi continuar escritorio seguro ok control de damos flecha hacia la derecha perdón a la izquierda y damos enter en si 7% completado copiando dot elementos de wavs a wavs guión interrumpido guión 7% completado agrupación copiando dot elementos de wavs a wavs guión interrumpido guión 7% completado agrupación continuar con derechos de administrador automáticos botón ok si me vuelve a aparecer esto si le vuelve a aparecer esto dan flecha hacia la izquierda hacer esto para todos los elementos actuales casilla de verificación sin marcar solo lectura marcamos esto con la barra espaciadora marcado damos flecha hacia la derecha continuar con derechos de administrador automáticos y volvemos a continuar con derechos de administrador automáticos y ya se cambiaron los sonidos ahora vuelvo a reiniciar el nvda para escuchar los resultados salir de nvda diálogo que te gustaría reiniciar nvda ok nvda ok ahí cambiaron ya los sonidos vamos a ver lo de sugerencia ok ok ahí se reprodució otro sonido cuando abrió eh una sugerencia y si cierro con escape nvda ok ahí reprodució otro sonido y es decir pues activo la cortina de pantalla o la desactivo ok ya me reproduce otro sonido ahora si entramos en un modo foco y salimos de modo foco voy a abrir el navegador para ok ahí me reproduce otro sonido ok cuando desactivamos cuando salimos y entramos en modo foco ok igualmente pueden reemplazar los sonidos ok vamos a exponer el tercero lo copiamos seleccionamos la carpeta wave ok lo copiamos nvda reemplazamos pegamos y reemplazamos continuar con el reto terrestre sin magmar continuar con el escritorio seguro control de si voto 6% completado copiando 11 elementos de waves a waves y un 6% cantelar icono botón no disponible sol cantelar en waves 3 sub waves salir reiniciamos para escuchar los resultados ok ahí se reproducio otro sonido ahora el sonido de modo de la sugerencia inicio ventana búsqueda ventana nivel 1 explorador de archivos aplicación pulsa la QE nvda bueno al parecer no se reproducio vamos a abrirlo otra vez ahí esta ahí esta ya reproducio el sonido ahora abro el navegador para escuchar bueno vamos a escuchar lo de la la de la cortina de pantalla son las 18 horas perdón cortina de pantalla temporal habilitadas ok ese es el sonido de la cortina de pantalla cuando lo activamos cortina de pantalla y cuando lo desactivamos el modo foco vamos a ver ok ese es el sonido del modo foco y cuando salimos o sea cuando ponemos en el modo exploración ok y tenemos el ultimo sonido que es el cuarto lo seleccionamos copiamos con control c regreso a la ventana de la carpeta del nvda con alt tab subrayado subrayado cuaves 13 de 102 pegamos aquí el archivo con control v reemplazar o emitir archivos copiando 11 elementos de 4 tema nv y reemplazar los archivos en el destino botón pulsamos enter en reemplazar el archivo en el destino continuar con derechos hacer esto para todos los elementos actuales casilla de verificación continuar con derecho escritorio seguro ok damos enter control de damos flecha hacia la derecha si voto hasta si pulsamos enter 3 por ciento completado en el elemento de waves nvda waves 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 13 de ok reiniciamos para escuchar los resultados reiniciar nv desactivado y nvda 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 ok nvda nvda ok ok nvda sr3 nvda nvda nvd sr3 nvd r2 ua sr3 ua ok eses son los sonidos nvda ahora nvda sr3 nvd Si quieren regresar a los sonidos predeterminados que ya trae el NVDA Ya no quieren estos sonidos Entran en esta carpeta Sonidos originales Sonidos predeterminados de NVDA Ok, damos Enter Y copiamos la carpeta WAVE Es lo mismo Ok, y regresamos a la carpeta NVDA con ALTAP Y pegamos Reemplazamos los archivos en el destino Ok Pulsamos flechas a la izquierda Pulsamos Enter en Sí 12% completado Copiando 11 elementos de WAVE-12% completado Adgrupación Cancelar icono botón cancelar la operación 25% Cancelar icono EWAVE-3TD-102 Ok Salir de NV Y ahora vamos a reiniciar para ver que ya tiene los sonidos predeterminados Reiniciar NVDA Ok NVDA Escritorio Google Inici Escr... NVDA Nombre Botones de nav... Escritorio Inicio Botón Pulsado Sin pulsar Ok Escritorio Vista Google Abrir el explorador Elemento Escr... Permítanme aquí Sonidos OVSB NVDA N Única Contexto Memú NVDA Botones de navegación Ok Y regresamos a los sonidos originales Porcina de pantalla deshabilitada Escritorio Google Drive Google Toastrain Google Cs Google Windows Gecom Google Drive Abrir Google Chrome Nueva Pes Comedita Marcos Aplicas Cuenta Buscar en Google Escribir Buscar en Google Ok Escr... Muy bien Escritorio Sos Escr... OVSB Escr... Muy bien Amigos Esto era lo que les quería enseñar Eh... Perdón que no les he estado subiendo tutoriales Lo que pasa es que he estado algo ocupado Y pues también he estado algo mal de salud Por eso no he podido subirles Aquí tutoriales Pero Hoy aquí estamos Nuevamente Esperando que les haya sido de utilidad Y nos escucharemos en otro tutorial Detener grabación